Javier Hernández, Iniesta, levanta Iniesta, la flecha Kappel, Romaric, Dani Alves y gol, 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 gol del Barça. Facilitado por Romaric, pero ubicación de goleador para Dani Alves con su grito del silencio para cumplir con la inexorable regla del ex Dani Alves, Barça 3, el Sevilla 0. Como dijo Miguel, ¿no? Hay error de Romaric, pero qué inteligente lo de Dani Alves. Fíjese cómo va a buscar la pelota, ya lo vio que le va a cabecear hacia atrás. La verdad que como un goleador y una definición estupenda de alguien que no le grita el gol al Sevilla, lo está mirando. Y ya lo fue a ver, recibió la pelota. Hace un ratito hablábamos de Dani Alves, ¿no? Que decíamos que no es un lateral que va a tirar centro, sino que va a tratar de definir. Y fíjense qué buen gol hace, ¿no? Qué listo, qué vivo. Hacerá después que su festejo sea eso, en silencio, como dice Miguel, con la inexorable...